Hola, bienvenidos a Cocina Mejor, soy Kari. El día de hoy vamos a preparar una salsa picante para acompañar tus comidas. La salsa que vamos a preparar es una salsa picante para acompañar tus comidas, pero va asada. Necesitaremos un comal y un pedacito de papel aluminio para nuestros ingredientes. ¿Qué van a hacer? Tomate, yo estoy utilizando el tomate roma, chile serrano, limón, cilantro, ajo, poquita cebolla y sal. Nuestros ajos los vamos a dejar con la cáscara para poderlos asar. A los tomates solamente les vamos a quitar esta parte del centro. Si tienen algún pedacito, como el mío, que está un poquito feo, se lo remueves. Y a nuestros chiles les vamos a quitar también los rabos. Y los tomate. Yo aquí tengo un comal, ya estaba calentándose, vamos a poner nuestros tomates. Y vamos a ir volteando para que queden asados por todos lados. También vamos a dejar aquí nuestros ajos. Vamos a picar nuestro cilantro y un poco de cebolla para nuestra salsa. Los tomates y mis chiles ya están asados, los vamos a poner en una licuadora. Yo retiré un poco antes los ajos para que no se me quemaran. Les vamos a quitar la cáscara y los vamos a colocar también dentro de la licuadora. Vamos a poner un poquitito de agua para ayudar a la licuadora. Muy poquita. Vamos a licuar. Vamos a colocar en algún refractario o algún trastecito donde lo vayamos a dejar. Huele picante. Y vamos a añadir un poco de limón. Y vamos a poner nuestra cebolla y nuestro cilantro que habíamos picado. Y así es como ha quedado nuestra salsa. Hay que añadirle la sal por último. Y la pruebas de sabor para rectificar tu sazón si es que le hace falta más sal. Y así es como luce nuestra rica salsa brava. Si no quieres que quede tan picante, disminuye la cantidad de chiles. Suscríbete a nuestro canal para recibir más ricas recetas como esta. Si te gustó esta rica receta, danos like y comparte. Gracias por acompañarme. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!